se me ha звонado si a pues a favor estamos con carlitos a pues a el a pues a la que él es a pues a los ángeles modernos como llegando llenos con sus angelitos blancos con sus angelitos indios con sus angelitos negros con sus angelitos negros levante un poquito barco con la patria no del cielo si sabéis estamos llegando con carlitos y con el cati en la mitad del mundo Acá vamos a tener un show de delfines Y hacemos como los magos Nada por aquí Y nada por allá Agua y cielo Y más agua Ahí estos asesinos traen un par de líneas ahí Para ver si pueden asesinar a algún pobre ser vivo Capitán Tranquilo Relajado No tenemos casi viento Estamos con un motor no más